La denuncia llega desde la avenida Juárez, aquí en el centro de Zacatecas, en donde nos señalan que los automovilistas se estacionan en doble y hasta en triple fila, haciendo todavía más reducido el espacio para el momento de transitar por esta vialidad. Vamos a ver y escuchar la siguiente denuncia ciudadana con imágenes de Aldo Garavito. Recuerde, usted es parte primordial de este espacio, comuníquese 688-1546. Creo que es un poco incoherente, por ejemplo, porque está muy bien regulada, por ejemplo, la avenida Hidalgo, pero en estos tramos que todavía creo que es un poco más fluido debido al tránsito que viene de acá, no se, bueno, también el de acá, no se está controlando y se estorba mucho, por ejemplo, a los que están estacionados de este lado, así que sí se debería de controlar un poco más por parte de tránsito del estado. La cuestión es qué no se ha dicho. Si no se ha cambiado antes, es muy difícil que empiece a cambiar ahora. Si no se les pone como un correctivo, dudo mucho que pueda cambiarse la situación. Entonces, pues se supone que deberían de estar analizando de manera, o vigilando de manera constante que estas situaciones no ceden.